Comienza con el movimiento del cuello. Lleva tu oreja al hombro. Ambos lados. Sin levantar el hombro. Al lado. Rotación. Lleva tu barbilla al pecho, a la derecha. Arriba. Retrocede. Izquierda. Arriba. Retrocede. De vuelta al centro. Justo arriba. Retrocede. Centro. Izquierda. Arriba. Retrocede y centra. De vuelta a la normalidad. Rotación del hombro. Círculos anchos. Al revés. Luego abre las manos hacia un lado, al nivel de los hombros. Exhala cerca. Inhale abierto. Exhalar. Inhala. Inhala. Exhalar. Inhala. Exhala e inhala. Exhalar. Luego pon la mano en la silla. Levanta el brazo izquierdo. Exhala. Dobla hacia la derecha. Inhala de vuelta. Mano izquierda en la silla. Inhala. Brazo derecho hacia arriba. Exhala. Dobla hacia la izquierda. Inhala de vuelta. Exhala. Dobla a la derecha. Inhala hacia atrás. Exhala. Dobla hacia la izquierda. De vuelta. Luego con tu mano izquierda sostiene el asa de la silla. Mano derecha en la espalda. Asegúrese de que ambos pies estén en el suelo. Inhale. Levante el pecho. Exhala. Gire hacia la derecha. Inhala hacia atrás. Exhala hacia la izquierda. Inhala hacia atrás. Exhala hacia la derecha. Inhala hacia atrás. Exhala hacia la izquierda. Inhale hacia atrás y coloque el tobillo sobre la rodilla. Inhala. Exhala. Inclínate hacia adelante. Inhala. Exhala liberación. Cambia tu pierna. Inhala. Exhalar. Inhala. Liberación de exhalación. Levántate y coloca tus manos sobre la silla así. Ancho de los hombros separados. Pies separados por el ancho de las caderas. Intenta llevar tu pecho hacia el suelo. Asegúrese de que su cuerpo tenga un ángulo de 90 grados si puede notar. Inhala, mientras exhalas entrelaza tus dedos y cuelga allí. Puedes estirarte rítmicamente de lado a lado. Levantate y siéntate en la silla. Namasté. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.